El voluntariado de Chayahuita consiste en brindarle apoyo al Barefoot College de la India para la evaluación de sus programas de apoyo en lo que es la utilización de energía solar a comunidades nativas. Hemos podido notar que allá muchas de las personas tienen dificultades para desarrollar sus actividades porque a las 6 de la tarde termina el sol y esa hora es donde culmina todas sus actividades porque ya no tienen más alumbrado con cual guiarse. El rol que nosotros estamos tomando más como universidad es la parte de realizar este estudio, pero a la par también poder conseguir financiamiento para que los paneles que se encuentran en la India puedan llegar a la comunidad. Uno de los fines más importantes de la universidad no solo debe ser formarnos, o sea, ser profesionales con todos los conocimientos como de economía, de finanzas, de marketing, sino también poder aplicar esto para formular proyectos que puedan impulsarnos como país. En la historia del Barefoot College y de la intervención en este programa a nivel mundial, es la primera vez que se va a realizar un estudio de impacto de esa intervención. Me gustó, sobre todo, olvidar que éramos distintas y que también éramos iguales. Mujeres, que tenemos sueños, que tenemos expectativas, que también tenemos dificultades, y que creo que eso nos debe unir más y no solo vernos como diferentes.